Mi nombre es Brisa Ida Costa, tengo 27 años y soy originaria en Abolato, Sinaloa. Mi disciplina es Taekwondo. Creo que mi disciplina me va a ayudar a ganar Hexatlón por toda la perseverancia y la marcialidad que manejamos. Creo que la medalla que ganaría es de perseverancia. De esta experiencia espero aprender mucho y más que nada que mi lado competitivo salga y creo que es una gran experiencia que es para disfrutar y para conocer cosas nuevas. Lo que creo que va a cambiar en mí después de Saltrón es la manera en cómo veo las cosas. Sabes, como deportistas de alto rendimiento vivimos como una tipo burbuja donde las cosas son de cierta manera para nosotros y creo que eso va a cambiar mucho en mí. El talento que creo que tengo, aparte de mi disciplina y que no me va a ayudar para ganar Hexatlón es dormir como oso. De otras temporadas me hubiera gustado tener en el equipo a Yomi, al que ustedes conocen como Cristian, es un muy buen amigo mío y creo que es muy bueno en el Hexatlón. Me hubiera gustado tener de rival a Doris y yo creo que por la manera en que ella hacía sus circuitos. No sé, pues como va obviamente yo creo que va a presentar mi deporte y que pues la tenacidad y la perseverancia con la que siempre he competido. Me hubiera gustado estar en la Stepshire porque de verdad cocinar es algo que disfruto mucho y que eso hizo que conectara muchísimo con mi mamá.